Ya, bueno, acá tenemos, vamos a poner la definición Dice, gira, es un movimiento por el cual el planeta gira sobre su propio eje, ¿no? Aquí está el eje terrestre, vamos a apagar, aquí lo pueden ver, aquí está, ahí está su inclinación Y aquí está el otro, ¿no? Aquí imaginaría la mente gira, ¿no? Dice, características, ¿cuánto es el tiempo que dura en dar la vuelta? Aquí está, ¿ya? 23 horas, 56 minutos y 4.9 segundos o 4 segundos, ¿no? Para ser más, digamos, preciso Velocidad, ahí está, 28.16 kilómetros por minuto que va moviéndose Gira en dirección de oeste a este, ¿no? Oeste a este Y sentido antihorario, eso quiere decir que va a girar en contra de la manecilla de reloj En las consecuencias tenemos El día y la noche Que, eh, se va cuando, eh, esta parte Por ejemplo, por acá Ah, no, acá Acá está el sol Ya Y El sol Va a llevar sus rayos solares Y toda esta parte De la tierra Va a tener sol Y esta parte no, ¿no? Dice La mitad del planeta Que mira al sol es de día Como ya te lo he puesto acá Y la otra mitad de noche, ¿no? Esta, esta, esta parte es la noche, ¿no? Ahora El día Sideral Lo determina el paso de una estrella Por dos veces consecutivas Equivale a 23 horas 56 minutos y 4 segundos No son ocasiones especiales Eh, que muy pocas veces se dan Tenemos luego el día solar Que es el día Donde está el sol Supuestamente 24 horas Y se da a partir del mediodía, ¿no? El día civil Es el día que el hombre Eh, ha elaborado, ¿no? Eh, se dan las 24 horas Desde las 0 horas Hasta las 24 horas Es, fue creado para Digamos Eh, controlar al hombre Y que pueda Ejecutar todas sus labores, ¿no? El achatamiento De los polos Y ensanchamiento En el ecuador A ver Esta parte, ¿no? Este es el ecuador Este es el ecuador Este es el dron Y El planeta Se achata En esta parte Esta parte Está achatado Y esta parte también Se achata Se compensa Ahí, ¿no? Ah ¿Qué más tenemos por acá? Ya Eh, desviación De vientos Y corrientes marinas Esto se da Gracias al efecto Coriolis Si se mueve En dirección contraria A la Aguja de reloj Ya Gracias al movimiento Podemos ubicarnos A través de los Cuatro puntos cardinales A ver Vamos a ver acá Yo sé que tú te acuerdas Acá En el norte Sur Este Y oeste ¿No? Acá está Gracias a Que la tierra Está El sol Digamos Está Quieto Porque la tierra Es la que se mueve El sol No sirve como referencia Para poder ubicarnos ¿No? Ahora Eh El movimiento Aparente Ya El sol No se mueve La tierra La que se mueve Ya Esto nos permite La orientación A través de los Cuatro puntos cardinales Ya La diferencia De hora solar Desviación De los cuerpos De caída libre Ya Entonces Estas son las consecuencias De Los movimientos De rotación Ahora Eh Vamos a El movimiento De Traslación Dice Eh La tierra gira Alrededor del sol ¿Está? Aquí está El sol Y La tierra Que está girando Eh La trayectoria O sea El camino Que sigue Eh La tierra Alrededor del sol Se le llama Eclipse Eclipse ¿No? O órbita También se le llama ¿No? De características La forma elíptica Ya No redonda Sino elíptica La distancia De El Sol A la tierra Es de Eh 930 millones De kilómetros Y la velocidad En el que Se demora En dar la vuelta Al sol Es de Eh 29.79 kilómetros Por segundo ¿No? Tenemos la duración 365 días 5 horas 48 minutos Y 4.8 segundos En dar la vuelta Luego tenemos aquí La distancia Del sol ¿No? ¿No? La dirección Que gira De oeste A este El sentido Antiorario A eso se le llama A esta dirección Sentido Antiorario Tenemos aquí Perihelo Ya Es La tierra Alcanza Su Máxima Proximidad Al sol ¿No? Acá lo tienes Te lo voy a poner por acá Este es el Este es el Perihelo ¿No? Aquí está Perihelo ¿No? Cuando El Planeta El sol Está lejos Bien lejos De la tierra ¿No? Y el Afelio Dice ahí La tierra Llega A su Máxima Lejanía ¿No? Acá Vamos aquí Aquí está Cuando La tierra Está Lejos La distancia Eso Por distancias ¿No? Ahora Consecuencias Sucesión De los años Y Las estaciones Sucesión De los años Tiene que El tiempo Que dura En trasladarse ¿Ya? Es el tiempo Que dura En trasladarse O sea Cuando la tierra Da toda la vuelta El sol Es un daño La fracción Del tiempo De traslación Se suma Y se agrega Eh Digamos que Un día De cada Cuatro años En febrero ¿Ya? Cuando En el mes De febrero Hay veintinueve Días Acá Vamos a poner Veintinueve Días ¿Ya? Es un año Bisiesto Y esto Será cada Cuatro años O sea La tierra Gira Un año Dos años Tres años Y ahí Se va acumulando Un pequeño Laxo De tiempo ¿No? Es el tiempo Que se acumula Cada cuatro años Se forma El año Bisiesto ¿No? Y por eso Si tú tienes Tus calendarios Antiguos Vas a ver Que No todos los años En el mes De febrero Tiene veintinueve Ahora Las estaciones Es el tiempo Que demora En recorrer La cuarta Parte ¿No? Aquí pueden ver En este gráfico Hay cuatro planetas Supuestamente Cuando la tierra Está aquí Y llega hasta aquí Ya En este lazo Es una estación ¿No? En este caso Como veis acá Primavera ¿No? Y de aquí Para acá Otra primavera Igual de aquí Para acá Otra Pero cada vez Que llega A una primavera Se le llama La cuarta parte ¿No? ¿Qué más se refiere A la situación De cambio De temperatura ¿Sí? Invierno Frío ¿Ya? A eso va Causas de las estaciones La forma esférica Del planeta El movimiento De relación La inclinación Terrestre De que la tierra No está inclinada No está derecha Esto está Un poquito inclinada ¿No? Y las características De las estaciones Se oponen A los hemisferios Días largos En verano Y las noches Más largas ¿No? Debido que El sol está Más ¿No? Entonces chicos Espero que les haya gustado La explicación Vamos a poner Un pequeño Algo adicional En este capítulo Vamos a conocer Los movimientos De la tierra La rotación La traslación Y sus efectos Los dos movimientos Principales De la tierra Son la rotación Y la traslación La rotación Es el tiempo Que tarda en dar La vuelta Sobre sí misma Alrededor de un eje Que es imaginario Esto provoca El día Y la noche Y tarda En girar sobre sí misma 23 horas Y 56 minutos Casi 24 horas Aproximadamente Y luego tenemos Y luego tenemos la traslación Que es el tiempo Que tarda en dar una vuelta Alrededor del sol En una órbita Elíptica Esto provoca El año Y lógicamente Las estaciones Del año Y tarda 365 días 5 horas Y 49 minutos Y un par de segundos Aquí podemos ver El movimiento De la rotación Que es dar la vuelta Sobre sí misma Sobre un eje Imaginario El eje De esta parte Inclinada Inclinada Así Y este Sería El movimiento De traslación Que es La vuelta Que da La tierra Alrededor del sol En una órbita Elíptica Y tarda Un poquito más De 365 días Empezamos Por la rotación Y de los efectos Que provoca El día y la noche Es uno de ellos Las torres solarias Y a otro El achatamiento De los polos Las mareas Y el efecto Coriolis El principal efecto Que provoca Es la sucesión Del día Y la noche Normalmente La mitad De la tierra Está de día Y la otra mitad Está de noche Y viceversa Hay que tener en cuenta Que la tierra Gira sobre El eje Que está inclinado 23 grados y medio Sobre el plano De la órbita Que describe Alrededor del sol Aquí lo podemos ver Y Los extremos De este eje Se llaman Pol norte Geográfico Y polo sur Geográfico Debido A ese ángulo De inclinación Hace que La tierra Esté seis meses De día Y seis meses De noche En cada uno De los polos Si en el norte Es de día En el sur Es de noche Y viceversa Y precisamente A ese ángulo De inclinación Del eje También provoca Lógicamente Las diferencias Horarias Que existen En el planeta Como la tierra Es una esfera No todas las zonas De la tierra Reciben la luz solar A la vez Y lógicamente Hay zonas Que reciben más Y zonas Que reciben menos Conforme va girando La tierra Se ha dividido La tierra En 24 meridianos Que son unas líneas Imaginarias Que se cruzan En los polos Y cada región Entre dos meridianos Se llama Uso horario El origen Sería El meridiano De Greenwich Y Hay que decir Que se resta Una hora Hacia el este Y se suma Una hora Hacia el oeste El meridiano Impuesto Al meridiano De Greenwich El 180 Es la línea De cambio Internacional De fecha Bueno pues Esto sería Lo que son Las zonas horarias En nuestro planeta También El efecto De rotación Provoca El achatamiento De los polos La velocidad A la que gira El ecuador Es de 1670 Kilómetros Hora Pero En los polos La velocidad Es nula Imaginémonos Una peonza Pues sería Igual La velocidad En el centro Es mayor Y la velocidad En los dos ejes Es absolutamente Nula Bueno pues Esto Hace que se Generen dos fuerzas Por un lado La centrífuga Que se ensancha El ecuador Lo que hace Es ensancharlo Y por otro lado La centrípeta Que lo que hace Es achatar Los polos Esta sería La centrífuga Que hace Que el ecuador Se ensanche Y la centrípeta Que daba Hacia adentro Que lo que hace Es achatar Los polos Por eso Los polos Están achatados Otro efecto Que produce La rotación De la tierra Son las mareas Que es El cambio periódico Del nivel del mar Producido por las fuerzas De la atracción gravitatoria Que ejercen el sol Y la luna Sobre la tierra Vamos a ver El sol Y la luna Atraen a la tierra Lo que pasa Que al ser líquido El mar Evidentemente Se siente más Se siente más atraído Que lo que es El sólido Que lo que es La tierra firme Propiamente dicha Bueno Pues podemos ver Que hay dos tipos De mareas Las mareas altas O pleamar Que es la subida Del nivel del mar Y se da En la cara De la tierra Orientada a la luna Y también En la opuesta Y la marea baja O bajamar Que es la bajada Del nivel del mar Y se da En las zonas intermedias De las dos anteriores Según la alineación De los tres astros El sol La tierra Y la luna Pueden ser Mareas vivas Cuando el sol La tierra Y la luna Están alineados Las mareas altas Son más altas Y las mareas bajas Son más bajas Es decir Mayor de las dos Pero las mareas muertas Es cuando el sol Y la luna Forman un ángulo De 90 grados Con la tierra Las mareas altas Y bajas Son mucho menores Que en el caso anterior Y por último Diremos que las mareas Se producen Cada 6 horas Aquí podemos ver Unos ejemplos De lo que hemos visto En la diapositiva anterior Las mareas altas Con mareas vivas Son mucho más grandes Y las mareas bajas Con mareas vivas Son mucho más bajas Y en la posición intermedia Tenemos la marea alta Con mareas muertas Que vemos que es inferior Y la marea baja Con mareas muertas Que también es inferior Por lo tanto Este sería El efecto De las mareas vivas Y muertas En las mareas Altas y bajas Y otro efecto Que se produce Por la rotación De la tierra Es el efecto Coriolis Es que los vientos Y corrientes marinas Se mueven En sentido contrario En cada uno De los hemisferios A la rotación De la tierra Si la rotación Va hacia la derecha Los vientos Y mareas Van hacia la izquierda Esto sería El efecto Coriolis Y el segundo Gran movimiento De la tierra Es la traslación Hablaremos De sus datos básicos De cómo inciden Los rayos solares Sobre la superficie De la tierra De las estaciones Y lógicamente De los equinoccios Y solsticios La traslación También hace Que haya zonas frías Y zonas cálidas Y que es El año bisiesto Y en que influye La traslación En él La tierra Como sabemos Tarda 365 días 5 horas Y 49 minutos En dar la vuelta al sol Y un par de segundos Y gira alrededor de este Siguiendo el plano De la elíptica También sabemos Que la tierra Está inclinada 23,27 grados Respecto a este plano De la elíptica En la incidencia De los rayos solares Sobre la superficie Terrestre Tenemos que tener En cuenta Dos cosas La primera Es la incidencia De los rayos del sol En la tierra Pruebamente dicho En el ecuador Inciden perpendicularmente En una superficie Más reducida Que en otras latitudes Por lo que El calentamiento Es mucho mayor Y el grado De inclinación En el hemisferio norte Lógicamente Es diferente Al hemisferio sur Siempre estarán En lo contrario Uno con otro Cuando se invierno Uno En el otro El verano Y viceversa Y la segunda cosa A tener en cuenta Es que la inclinación Del eje Hace que en los polos Seis meses Sea de día Y otros seis meses De noche Y otro efecto Que provoca La traslación Son las estaciones Hay que decir Que las estaciones No dependen De la distancia De la tierra al sol Sino de su grado De inclinación Vemos por ejemplo El verierio Que es cuando está Más claro el sol Es en enero Y hace más frío Curiosamente Y el afelio Que es cuando La tierra está más lejos Del sol Que es en junio En julio Y hace mucho más calor Por lo tanto No depende De la distancia Que estemos Con el sol Sino del grado De inclinación Del eje de la tierra Aquí en la izquierda Podemos ver Como es verano En el hemisferio norte Y por tanto Se recibe más luz Que en el hemisferio sur Mientras que La parte derecha Es invierno En el hemisferio norte Y por tanto Se recibe menos luz Que en el hemisferio sur Todo Depende Del grado De inclinación De la tierra Como podemos ver Y todo esto Y todo esto hace Que la cantidad De luz Y su intensidad Varíen A lo largo del año En un mismo sitio Provocando O creando Las estaciones Las estaciones Son opuestas En los hemisferios Por el grado De inclinación De la tierra Si en el hemisferio norte Es invierno En el sur Es verano Si en el norte Es primavera En el sur Es otoño Y así Sucesivamente ¿Y qué son? ¿Y cuándo se producen Los equinoccios Y los solsticios? Bueno Los solsticios Se producen Cuando los rayos solares Llegan A los límites máximos Que puede alcanzar Verticalmente Al norte Y al sur del ecuador Sobre los trópicos Está El solsticio de verano El 21 de julio Que sería El día más largo Y la noche más corta Y el solsticio de invierno Es el 21 de diciembre Que sería El día más corto Y la noche más larga Lo podemos ver aquí En el plano Esto es interesante chicos A tener en cuenta Lo contrario Los equinoccios Es cuando el día y la noche Duran lo mismo Tenemos el equinoccio de otoño El 21 de marzo Y el equinoccio de primavera El 23 de septiembre Recordemos Solsticio Es más largo El día o la noche Y equinoccio Duran lo mismo Partidos Porque más día Y la traslación De la tierra También crea Zonas frías Y zonas cálidas Dentro del planeta Tenemos la zona más caliente Que es el ecuador En la parte de arriba Y en la parte de abajo Tenemos la zona tropical Que está delimitada Por el trópico de cáncer Y el de capricornio Luego tenemos La zona templada Que está entre los trópicos Y el círculo polar Ártico O antártico Y las zonas frías Que están En los dos círculos polares En resumen Que a mayor distancia Del ecuador Mayor diferencia Entre el día y la noche Y además Que a mayor distancia Entre el ecuador Menor temperatura Salvo en los trópicos Porque el ángulo De inclinación De la tierra En resumen Existen tres zonas Climáticas En nuestro planeta Las zonas frías Que están Entre los dos círculos polares El ártico Y el antártico Y los dos polos Allí la diferencia Es muy grande Entre el día y la noche Seis meses dura el día Y seis meses dura la noche Viceversa En el polo norte Desde el día En el polo sur De noche Y al revés Y las temperaturas Son siempre muy frías Luego tenemos Las zonas templadas Que están Entre los dos trópicos El de cáncer Y el de capricornio Y los polos Las temperaturas Por lo general Suelen ser agradables Y la última zona Que es la zona cálida Que está Entre el ecuador Y entre los dos trópicos El de cáncer Y el de capricornio En el ecuador No hay ningún tipo De estaciones Porque los rayos solares Inciden Directamente Y el día y la noche Duran lo mismo Y además Las temperaturas Suelen ser muy cálidas ¿Y qué es el año bisiesto? Bueno, pues el año bisiesto Es un día adicional Que se le añade Al calendario Cada cuatro años Cada cuatro años Hay un 29 de febrero ¿Por qué? Pues se añade Para corregir El desfase Que hay Entre la duración Del año trópico De 365 días 5 horas Y 48 minutos Un par de segundos Y 45,10 segundos Al año del calendario Es para equilibrarlo Por así decirlo Y que cada cuatro años No pierda un día Esto requiere Por tanto Que cada cuatro años Se corrija el calendario Por una acumulación No contabilizada De aproximadamente Un cuarto de día Por año Que equivale A un día extra Ahí está el dato Chicos Atentos Vamos a ponerle Un ejemplo Para verlo mejor Si en el año 2008 Es bisiesto El 2009 Tiene 365 días Y 6 horas El 2010 Otros 365 días Más 6 horas Más otras 6 Del año anterior Lo mismo que en el 2011 365 días Más 6 horas del 2009 Más 6 del 2010 Más 6 del 2011 Hacen 18 horas Y el 2012 Ya tiene 365 días Más 24 horas 24 horas es un día Por tanto Ese día tendría Ese año tendría 29 de febrero Atentos Importante Bueno chicos Espero que Cualquier duda Haya sido desfasada Con esta explicación ¿No? Espero que Estén bien Y que estén siguiendo Las indicaciones De El Estado ¿No? Siempre usar la mascarilla Y No salir de casa Salvo que sea Para Digamos Comprar cosas Al mercado Y Si salen Ya saben Traten de Evitar tocar Cualquier superficie Ya que no se sabe Si alguna persona Ha estornudado Ahí ¿No? Recuerden que El virus Esas gotas Que salen De tu boca Cuando tu estornudas Tienen un lazo De 9 horas De duración O sea Si tu tocas Tu boca De superficie Ya te contaminaste Y cuando Llevas tu mano A la boca O a los ojos Ya te contaminaste Entonces Por eso Que se pide Que Siempre con el guante Cuando vengas Del mercado O de la calle Te laves La mano Bien Ya saben 20 segundos Para que estén bien ¿No? Chicos Bueno Fue un gusto Muchas gracias Hasta luego ¿No?